¡Volpe! ¡Volpe! Salgan todos a bailar y ajusten ese pantalón La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten ese pantalón Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, otra vez Tu vaina de igual, otra vez En costa, montaña y sierra, otra vez La más tradicional, marinera de mi tierra Otra vez, otra vez En costa, montaña y sierra, otra vez En la más tradicional Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando al blanco pañuelo no Marinera de mi tierra que se baila hasta en el cielo Me han dicho que he dicho un dicho Marinera norteña para el colorado Carranza Que vive el bombero Castro Buena requena Y para la billete con hueco la vaca Ella, 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 ella Muere queque, pájaro limpiador Muere queque, pájaro limpiador Tú simbolizas mi tierra, pajarito carío Tú simbolizas mi tierra, pajarito carío Muere queque, cholo trasnochador Muere queque, cholo trasnochador Cuando tomas tu chicha, te pones muy hablador Cuando tomas tu chicha, te pones muy hablador Si quieres gustar compadre, haz como el Muere queque Si quieres gustar compadre, haz como el Muere queque Consíguete una cholita de sal de reque, de sal de reque Cholito bien campechano, cholo de ñeque Que vive el departamento de Lambayeque Cholito bien campechano, cholo de ñeque Que vive el departamento de Lambayeque Y que dice usted, compadre, quisiera ser por aquí Verdes son mis algarrobos Señores de la vegetación Bronda, benévola y generosa Un saludo bien campechano, cholo de ñeque Bronda, benévola y generosa Cholito bien campechano, cholo de ñeque ¡Gracias! 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 Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar Con el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar Arriba de su cobarde, chistona la andarán Llame una guiñadita así Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea, y verás que te va a gustar Échale calicho al chancho que las penas son de amor Si hemos perdido la marca Recordamos el trino de mi guitarra un verso te voy a cantar ¡Qué bonita el amor calabrara! ¡Para Chinoque y Don Esquese! ¡Qué bonita el amor calabrara! 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 Yo ya me voy, Cholita, y no volveré Yo ya me voy, Cholita, y no sé por qué Será porque no me quieres, ¿qué voy a hacer? Será porque no me quieres, ¿qué voy a hacer? Yo he de vivir en mi chocita feliz En cambio tú te quedarás a sufrir No encontrarás otro Cholo igual a mí No encontrarás otro Cholo igual a mí Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor Que los cuides mis pañuelos, no los vayas a ensuciar Porque me los dio mi abuelo para aprender a bailar Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclayo, con sefuirreque Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza papito con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza papito con poca cosa Chichita dejó la lucha, hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, eso Vamos marita, así, así, así A norte nos vamos, yo soy lumeña, no importa Pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclayo, con sefuirreque Vamos a empezar Gracias.